Esta es una de las creaciones de Alexis Pantoja que más reconocen transeúntes de la capital granmense. Se encuentra ubicada en la esquina de Amado Esteves y carretera central. La gigantografía representa su serie Bayamesa, obra realizada en el año 2013 en la técnica óleo sobre lienzo. Como esta, otras pinturas elaboradas por Alexis adornan la ciudad monumento. Ejemplo de ello son las realizadas en el piso marmorio del primer tramo del Prado Bayamés, ubicado en la avenida Rafael María de Mendive y las ubicadas en la del restaurante La Filarmónica. Pienso que ese es el mayor logro que se ha hecho en las actuales circunstancias y que sirve de guía para precisamente que la ciudad y todo el andamiaje, desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, tenga como, ya dije la palabra, referente para que así se engalane con mejores obras y mejores apuestas desde el punto de vista cultural. Las obras aquí expuestas estaban ya creadas cuando el maestro fue invitado a sumarse con su arte a la ambientación del lugar. Fue para mí un antes y un después en tratar de aterrizar precisamente todos esos conceptos a una lógica como la que ustedes están viendo en este espacio. En este caso hay una serie de obras de tipo media iones que todas tienen una historia, pero también estamos en presencia del primer fresco mural propiamente de la ciudad, probablemente uno de los pocos que se hayan hecho, tengo entendido, si no en el territorio oriental, en el país, en el siglo XXI. Pero es el primero de su tipo con un tema tan comentado en nuestra historia cultural como es el Espejo de Paciencia, nuestra primera gran obra de la literatura cubana y, ¿por qué no?, base estructural que compone precisamente el nacimiento de la cultura cubana. Sé que se han hecho determinadas acciones, sobre todo de tipo ilustrativa, pero llevada a una obra sencillamente como finalidad, esta es la primera experiencia. Y, ¿por qué no?, era una de las maneras también de poder desarrollar una serie de técnicas que he aprendido en mi largo caminar por unos cuantos países, sobre todo Italia, y que tienen también, en algún grado, un tipo de aire de familia con nuestros preceptos y nuestras concepciones del hábito y la cultura. Y es que Alexis Pantoja, además de referente en el quehacer pictórico de la región oriental cubana, y, ¿por qué no?, del país, es un defensor apasionado de la belleza, el arte y los diferentes códigos estéticos que convierten los sitios comunes en lugares auténticos, distintivos. Lianet Pérez y Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Lianet Pérez y Jaqueline Pérez